Bueno, vamos a tratar de entender otra lógica que hay dando vuelta, por supuesto, hoy en la campaña electoral, pero que tiene que ver con la economía de los argentinos de todos los días. El peso versus el dólar, o el dólar versus el peso. Hasta aquí siempre el gran ganador ha sido el dólar, claramente ha sido el dólar, el gran triunfador de esta dicotomía, porque si vos le preguntás a cualquier argentino qué preferís, tener pesos o tener dólares, muchos de ellos te van a decir, prefiero dólares. Sí, más en materia de ahorro. Exactamente. Ahora, si vos haces el cálculo de lo que ha pasado en el último mes en nuestro país, en realidad casi en los últimos dos meses, te vas a encontrar con una diferencia sustancial en cuanto a tener pesos o a tener dólares, o hacer inversiones en pesos o sostener tu cartera en la divisa norteamericana. Fíjense algunos datos muy interesantes de lo que ha pasado en estos dos últimos meses, por supuesto que terminan alentando, o por lo menos generando una sensación de mucha tranquilidad para el gobierno, el cual se ha introducido en una lógica que la hemos explicado muchas veces, que es la siguiente. A un dólar quieto, imagen del presidente Macri que se eleva. A un dólar alterándose hacia arriba, una imagen del presidente que decae en las encuestas. Hace dos meses prácticamente que el dólar está quieto, y eso ha generado una recuperación de la imagen del presidente de la República, que lo pone hoy en la mayoría de las encuestas, peleando en la paso con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con una diferencia de entre 3, 4, en algunas encuestas incluso están mucho más cerca. Hay otras que marcaban hace un tiempo atrás de que probablemente el presidente de la República tuviera mayores inconvenientes en la primaria y que eso podría generar también un movimiento brusco del tipo de cambio a partir del 12 de agosto. Pero nada de eso ha sucedido en este último tiempo. Fíjate vos, Greta, y le contamos a todos ustedes, algunos datos sustanciales de lo que ha pasado solo en el mes de junio con el dólar versus el peso. El peso se ha revalorizado de una manera muy significativa. La verdad que sí. Prácticamente un 5%. Y casi ha bajado el dólar 2 pesos con 50 de lo que valía cuando comenzó junio a lo que valía el viernes que terminó junio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una menor apetencia de dólares ante una sensación de tranquilidad en el mercado. ¿Por qué? Hay mayor apetencia de pesos en contra del dólar o en detrimento del dólar. No quiere decir esto que la gente se haya olvidado del dólar y que los inversionistas no quieran saber nada con la divisa norteamericana porque todos conocemos cuál es la lógica en el comportamiento del mercado. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Como el dólar está quieto, incluso está retrocediendo, ayer bajó otra vez su cotización, hoy está volviendo a cotizar cerca de los 44 pesos, pero no son movimientos bruscos. Las inversiones en pesos siguen dando un buen resultado. Y se ha vuelto a hablar de una frase en inglés que se llama carry trade que significa literalmente lo siguiente, que aquel que tiene dólares los trae, los convierte a pesos, los pone en un plazo con tasas de intereses que todavía siguen siendo muy altas. Cuando esa colocación en pesos vence, al momento de evaluar la ganancia, tiene más dólares de los que hubiera tenido en el momento en que hizo justamente esa inversión. Esta es la explicación central de por qué hoy el peso le está ganando, en este criterio, a la divisa norteamericana al dólar. Y con estos datos, obviamente, que también suman a otros condimentos de la economía, como por ejemplo un riesgo país que ha retrocedido fuertemente. Evidentemente, habíamos comenzado junio, ¿se acuerdan? Ha finalizado mayo con un riesgo país por encima de los mil puntos. Hoy el riesgo país está cerca de los 800, es decir, hubo una baja muy sustancial del riesgo país. Sí, digo, qué realidad absolutamente diferente a lo que estábamos hablando hace, no sé, un mes y medio atrás, más o menos. Digo, me parece que fue un gran salto lo que varió todo desde que se conoció la fórmula Macri-Pichetto. Sí, esa fue una de las claves, indudablemente. Por eso también, esa decisión política de Macri nos invita a pensar una vez más que más allá de las dificultades económicas en el manejo de la macroeconomía y de la microeconomía, también hay un condimento político a la hora de lo que sucede con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la solo decisión de sumarlo a Miguel Ángel Pichetto desde el peronismo a la fórmula de Cambiemos, solo eso generó ya un efecto en los mercados de manera inmediata. A partir de esa decisión, el dólar profundizó su baja. Por supuesto que no fue el único tema, porque aquí hay un detalle no menor, que es la decisión que se adoptó en conjunto con el Fondo Monetario Internacional en su momento, allá por el 29 de abril, cuando se le permitió al Banco Central, esto no era acuerdo con el fondo, se le permite al Banco Central poder intervenir en el mercado de cambios sin tener que esperar, ya una palabra que ha quedado bastante en desuso, que son las famosas bandas de no intervención superiores e inferiores. ¿Se acuerdan que había bandas de no intervención que el Banco Central había acordado con el Fondo Monetario cuando lanzó este plan Guido Sandleris el año pasado, el presidente del Banco Central, que decía, bueno, si el dólar, las bandas de flotación hoy están cerca de un dólar por encima de los 51 pesos, si el dólar supera los 51 pesos, ahí recién puede intervenir el Banco Central, y si baja demasiado también puede intervenir el Banco Central. Bueno, eso en realidad ha quedado, si bien existen, ha quedado en desuso, es decir, no se están usando, digamos, porque el Banco Central está autorizado a intervenir en cualquier momento. ¿Está interviniendo el Banco Central? No. El Banco Central no está comprando dólares, y además ayer lo ha ratificado en la decisión que tomó de política monetaria. El Comité de Política Monetaria del Banco Central, el COPON, ha decidido, por lo menos en el mes de julio, no comprar dólares, es decir, no intervenir en la compra de dólares. ¿Qué quiere decir? Que si el dólar sigue bajando, el Banco Central no va a comprar dólares para parar la baja del billete. Esto tiene una connotación política, que es lo que estábamos contando. Llegar a las elecciones del 11 de agosto con un dólar tranquilo, y si baja, bueno, mucho mejor, porque el gobierno entiende, y el Banco Central es un instrumento, claramente el gobierno, más allá de que es un órgano independiente, el gobierno entiende que con un dólar tranquilo hay una economía mucho más calma que podría generarle una sensación al votante de volver a apostar por la administración Mauricio Macri. En términos políticos, esta es la explicación. Esta es la explicación. Y el FMI está, de alguna forma, atado al futuro del gobierno de Mauricio Macri. Es porque le ha prestado mucho dinero, porque le ha dado un crédito de 50.000 millones de dólares, 57.000 millones de dólares, que es un crédito inédito para la historia del FMI, y eso, efectivamente, tiene un correlato y una connotación política que se enmarca en esta discusión. Peso versus dólares. ¿Vos te quedarías con pesos o irías al dólar? Mirá, yo creo que después de esta explicación me quedaría claramente en el peso, pero la pregunta, tal vez que yo me hago y que se pueda hacer la gente, es de cara a las PASO. Sí. Claramente, bueno, el dólar está mostrando esto que vos estás contando, ¿no? Este leve descenso que se va, digamos, haciendo de día a día. Ahora, el tema es cuando ya se den las elecciones definitivas en octubre. Comúnmente pasa que frente a las elecciones también el dólar pueda llegar a subir. ¿Se puede dar ese fenómeno nuevamente? A ver, las encuestas de hoy, la primera mirada en el horizonte que tienen es la mirada del 11 de agosto. Claro. ¿Cuál es el cálculo que hace el mercado? Siempre en un periodo preelectoral hay, por definición y por historia, y esto va más allá de Macri y de Cristina Kirchner, siempre hay una dolarización de las carteras de inversión por las dudas. En términos concretos, por las dudas. No sabemos qué va a pasar, qué es lo que va a suceder con las elecciones, por las dudas me cubro. Con el dólar. Y compro dólares. A ver, las encuestas, si marcaban una diferencia sustancial a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, los especialistas del mercado decían, es muy probable que comience a haber un corrimiento del peso al dólar. Es decir, vuelven a protegerse. Hoy las encuestas, la verdad, más allá de los distintos sondeos, algunos son más creíbles que otros, otros directamente son poco creíbles, pero están dando una situación política de mucha paridad. Entre Alberto Fernández y Cristina Fernández y la fórmula Macri-Pichetto. En el gobierno reconocen que quizá están algunos puntos por debajo, pero si la diferencia es una diferencia exigua, probablemente eso no vaya a ser tomado en el mercado el 12 de agosto como una sensación de que Macri puede ser derrotado. Con lo cual, no habría que esperar una corrida del dólar. Y si eso sucediera de alguna forma, el Banco Central hoy tiene las herramientas y los instrumentos para poder hacer frente a ello. Porque cuando yo les digo, el Banco Central hoy no está vendiendo dólares ni está comprando dólares, en realidad no lo está haciendo en el mercado diario, pero sí se está protegiendo con la compra de dólar futuro. ¿Por qué? Ante una situación de cierta turbulencia política, tiene las herramientas como para poder intervenir. Y esto viene a colación de lo que planteábamos en el comienzo del programa. La situación política del dólar, del dólar, que tiene que ver con la situación de la política en la imagen del presidente Macri. Macri está atado al peso. Si el peso se revaloriza, se revaloriza Macri. Si el peso se desvaloriza, se desvaloriza Macri. Hasta ahora, en este último mes y medio, casi dos meses, revalorizando lo que significa que se revaloriza la imagen de Macri. ¿Le alcanzará Macri para ganarle la fórmula a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Todavía eso efectivamente no lo sabemos. Lo que sí es concreto es que la situación del presidente en la actualidad es mucho mejor que la situación que tenía Mauricio Macri hace por lo menos dos meses a esta parte.